En el mundo de la publicidad en línea, se define remarketing como unas campañas que están orientadas a personas que previamente han interactuado con nuestra empresa. ¿Te ha pasado alguna vez que has visitado una página de alguna tienda o alguna aerolínea y después cuando estás en otros sitios navegando o incluso en tu cuenta de Facebook, empiezan a aparecer anuncios de esa misma empresa? Bueno, eso lo que está pasando es que esa empresa tiene una campaña de remarketing y tú eres uno de sus participantes. Hoy en día se pueden hacer campañas de remarketing con Facebook, con Google y con casi cualquier empresa que ofrece servicios de publicidad en línea. Las ventajas de las campañas de remarketing es que tienen una tasa de éxito más alta que otras campañas porque se dirigen a personas que ya han interactuado previamente con tu empresa. No son suficiente para mí. Yo no quiero molestarte. Yo no quiero molestarte. Yo no quiero molestarte. No sé qué no quiero molestarte. Gracias.